Y hablando de Rusia, gran controversia ha generado el aterrizaje de dos aviones procedentes de ese país en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. De su interior descendieron 100 militares. En video y fotografías, quedó registrada la llegada de dos aviones rusos a Maiketía, principal aeropuerto de Venezuela. A pesar que en las fotografías no se logra evidenciar de qué se componen las 35 toneladas de material que se descargaron de estos dos poderosos AN-124 y Liushin-62, ya se ha desatado todo tipo de rumores sobre la presencia de 100 militares rusos que llegaron en las aeronaves. Según informó la Embajada de Rusia en Venezuela a la agencia de noticias oficial Sputnik, los aviones portaban material y funcionarios para cumplir con varios acuerdos militares entre ambos países. Y es que la llegada de estas aeronaves coincide con el anuncio que hiciera días atrás Nicolás Maduro de reforzar la seguridad. Los venezolanos ya se preguntan a qué se van a dedicar la centena de militares rusos. Rusia es, junto a China y Turquía, uno de los grandes aliados estratégicos de Maduro, tanto en materia política como militar, una herencia del fallecido Hugo Chávez, que durante su presencia impulsó esta alianza.